Destinos soñados por muchos, todos estamos deseando viajar hasta esas montañas, pero si no podemos hacerlo, no pasa nada, porque el Piribus trae las montañas hasta nosotros. Vamos a ver cómo lo hace. Ya no necesitamos estar físicamente en plenos Pirineos para poder tocar sus montañas. Lo podemos hacer en Huesca, en Francia, en Navarra o en muchísimas localizaciones, Pablo, gracias al Piribus. ¿Qué es lo que hay dentro de este autobús que recorre tantas zonas? Pues en este Piribus lo que tratamos de recoger es algunos de esos elementos emblemáticos de lo que es el Pirineo, en su aspecto más, sobre todo, más natural, pero también en el patrimonial, para que podamos hacernos una idea de por dónde va y cuál es la identidad que hay alrededor del Pirineo como ciudadanos, como personas que vivimos alrededor de estas montañas. Vamos a ello porque decimos lo de tocar las montañas y lo vamos a hacer literalmente. De hecho, tenemos aquí una muestra, unas cuantas rocas, que de dónde vienen. ¿Qué zona vamos a poder tocar tocando estas rocas? Pues fijaos que tenemos estos cuatro tipos de rocas que podréis identificar al venir a la exposición y que podemos ver como algunas han llegado desde Andorra, del Al del Cubí. Yo ahora, por ejemplo, estoy tocando un cachito de Andorra. Exactamente. Aquí tenemos el Cap de Creus o también los Picos de los Infiernos, en Aragón. Aquí podemos ver una muestra del Pic de Mití de Osoho. Aquí tenemos la FOD de Arbayún, en Navarra. Vemos que al tacto son rocas muy diferentes, formaciones muy diferentes. Exacto. Invitamos a que vengan a ver la exposición, que los educadores ambientales de la red de educación Pirineos Vivos les van a contar y mostrar todas estas particularidades de los aspectos geológicos, naturales o de paisaje de los Pirineos. No solo podemos tocar los Pirineos, como ya hemos hecho, sino que también podemos escucharlos. Esto es muy curioso porque cualquiera que venga aquí se pone estos cascos y ¿qué es lo que tiene que ir haciendo? Pues simplemente pasar la mano táctilmente por este panel, por esta imagen y en este caso podemos escuchar los sonidos que vamos a encontrar reales, que hemos grabado en Irati, en Navarra. De hecho, si yo me pongo estos cascos ahora, que estamos en esta ilustración, aquí estoy escuchando lo que se escucharía a esa altura y conforme vamos subiendo, ¿qué es lo que se escucha? Por aquí pajaritos, ahora mismo estoy escuchando pájaros. Si bajamos escucho un arroyo, un riachuelo. Muy curioso esto. Imagino que para los niños también, los que no hayan viajado todavía al Pirineo, será un descubrimiento. Para niños y mayores es siempre agradable, es una sensación poder introducirse en un bosque de una forma tan sencilla. Y precisamente los niños, vamos a terminar ya con esta parte porque queda mucho más por ver y para eso hay que venir aquí, pero aquí se representan un poco esas especies que viven en el Pirineo, que conviven. Sí, aquí hacemos una especie de juego en el sentido de que estos peluches representan las especies naturales y propias de aquí, las made in Aragón o made in Pirineo, frente a otras que han venido de otros lugares que se han convertido en especies invasoras. Pues esto y muchísimo más podemos descubrir aquí en el Piribus, en la Plaza Navarra de Huesca.